Música Surge una nueva opción para niños futbolistas de Jalapa, ya que desde hace un mes funciona en esta ciudad la escuela filial de Rayados de Monterrey de la Liga MX, dijo su presidente Luis Fernando Castillo Ortega, quien agregó que entre los requisitos tuvo que acudir a una certificación. Rayados es una empresa y esta empresa requiere de los mejores empleados o de los mejores trabajadores dentro de su empresa. Para poder acreditar la filial de Rayados nosotros tuvimos que pasar por un proceso de certificación en el cual nos permeaban acerca de su filosofía y sus valores y principios que ellos pretenden a través del deporte transmitir a todos los chicos del país. Rayados de Monterrey es una institución seria que realiza periódicamente visorías en todas las filiales del país con el fin de incorporar talentos a sus filas. Principalmente por la seriedad que le dan al proceso de visorías, por estructura del club Rayados cada seis meses mandan al visor a evaluar el trabajo de las filiales y bueno este momento se aprovecha para que todos aquellos que tengan interés de promover a los chicos, bueno pues tenemos una puerta abierta para los jóvenes de la región. Rayados de Monterrey, filial Jalapa tiene como centro de operaciones la cancha anexa al complejo Omega de lunes a viernes de las 16 a las 18 horas y reciben a elementos de 3 a 17 años de edad. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano.